Miro como se me pone la piel cuando te recuerdo Por la garganta me sube un río de sangre fresco De la herida que atraviesa de parte a parte en mi cuerpo Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos Y en la sien una corona hecha de alfileres negros Mira como se me pone la piel cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero Salgo de mi casa al campo solo con tu pensamiento Por acariciar a solas la tela de aquel pañuelo Que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo Y que no te he dicho nunca mi vida que yo lo tengo Y lo estrojo entre mis manos lo mismo que un vivo nuevo Y miro tus iniciales y las repito en silencio Para que en el campo sepa lo que yo te estoy queriendo Ayer en la plaza nueva Vida no vuelvas a hacerlo Te vi besar a mi niño A mi niño el más pequeño Y como lo besarías Ay virgen de los remedios Si fue la primera vez que a mi me diste un beso Me fui corriendo a mi casa Alce a mi niño del suelo Y sin que nadie me viera como un ladrón en acechos En su cara de amapola Mordió mi boca tu beso Ay que alegría y que pena Quererte como te quiero Vida pase lo que pase Aunque se hunda el firmamento Aunque tu nombre y el mío Los pisoten por el suelo Aunque la tierra se abra Y aun cuando lo sepa el pueblo Y pongan nuestras banderas De amor a los cuatro vientos Siga queriéndome así Tormento de mis tormentos Ay que alegría y que pena Quererte como te quiero